Bueno, gracias por ayudarme, ya está. ¿Estás convencida? ¿Eh? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Por qué no me agarrás de la cintura? Por lo menos si tiramos, intentamos salir de acá. ¿No vas a hablar? ¿Qué pasa? Bueno, no hay ningún de los ratones. Te envidia por ellos, ¿sí? Porque yo te la quería comer. Estuve bien. ¿Qué? ¿Te hablé? ¿Me estás hablando? ¿Hm? Sí. ¡Idiota! ¿Así? ¿Así? ¡Amarria! ¡Amarria! Yo que te digo alegría, estoy equivocado. Hay que bautizarte de vuelta. ¡Amargura! ¡Amargura! ¿Eh? Ponen un poquito de onda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El torsijón? ¿Me ganas de hacer? No está bueno que hablemos de esas cosas, ¿viste? Porque si vamos a convivir acá y a lo mejor vivimos una vida en que ves con barba y todo, está bueno que conozcamos las mañas de cada uno. Yo, por ejemplo, cuando hago pis, puedo ir. Viste, obviamente voy y te hago de parado. Pero cuando tengo que hacerlo segundo, soy medio extraño. Me saco toda la ropa, me siento desnudo, caso un diario. Si no le hago, no puedo hacer. Puedes tirar el botón. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿No me vas a contar cómo hacés vos? Bueno, ¿qué? ¿Sabés qué ver? Mirá los cortocircuitos que tienen estos cables. Como nosotros lo que estamos llenos de cortocircuitos. A ver si mejorás un poquito. Si nos vamos a ir a pasear por la ciudad, que hay un montón de cosas que recorrer, que quiero ver, así que si querés, podés venir. No, no puedo. Gracias, pero estoy esperando gente para un casting. Ah. ¿Qué es un casting? Un casting es un... Ahora vas a ver lo que es un casting. Una selección de gente... ¿Para qué? Ah, mirá. Hola. Hola, ¿casi casting? Sí, yo soy de Cruz Navarro. Casting para asistente. Todo mago necesita una, así que... Adelante. Gracias. Ay, así que con estos lunarcitos me lo embrujás vos a mi Andrés. Ay, alegría, alegría. La cantidad de gualichos que te voy a meter yo a vos. Estoy buscando un asistente para mi próximo show de magia. Bueno, yo hago lo que vos quieras. Bueno, buena la actitud, ¿eh? Empezamos bien. Están hablando de trabajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Les cuento, ¿eh? El show tiene un número muy especial que es la Caja de la Muerte y necesito a mi asistente para eso. ¿Cómo? La Caja de la Muerte es una cajita y no se entona. Ustedes se meten acá y yo se las clavo a las cuchillas, ¿eh? Bueno, yo para esto tengo mucha, pero mucha experiencia. Muy bien. Sí, se nota. Es muy fácil de tratar la luna. Eh, ¿empezamos? ¿Eh? A ver, vení vos. Ay, pero esto no se cierra, ¿no? Porque... Claro, así te parto al medio. No, no, yo no puedo porque me da claustrofobia, ¿sabés? Y ¿no tenés otro truco o algo sin conejitos? Porque me dan como asquito. Eh, sí, tengo el truco de la puerta. ¿Eh? ¿Lo conoces? ¡Ah, dale! Mirá, vení vos, pasás por acá. Vos, fíjate del otro lado. Y cierro la pega. Bien, acá. Mirá, sí. Entendé. Ahí, ahí se ve. Ahí, ahí se ve. Dale. Bueno, gracias. ¿Quedaste preseleccionada? ¿Cuál cosita te llamamos? Gracias. Sí. Mucha suerte. Muy bien, ¿eh? Muy bien, sí, bárbaro. Chao. Quiero matar. Quiero matar. No, no, no. No tengo ninguna. Mira, no me sirve ninguna. ¿Y yo? Vos. ¿Te animás? Bueno, escúchame bien, nena. Vos agarrás la prenda, la ponés a hervir en vinagre con azufre, la dejas reposar dos horas y... Ah, bueno, escúchame. Ahora te voy a dejar porque me tengo que ir a hacer un tratamiento, ¿eh? Después te llamo. Como les decía, esta es la habitación que les recomiendo. Súper accesible, dos camas, servicio de bar, televisión. ¿Yacuzzi? No. Nosotros queremos una cama matrimonial, ¿no? ¿Viene a su mujer? No, no, no. Esta me va porque está buena, las camas separadas. Perfecto. Juntamos las camas. Ven aquí y complete sus datos, por favor. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Señora Filter, ¿qué tal? Ya hice el cambio de habitación. Ah, bárbaro. ¿Sabés qué? Mi hijo va a ir a nadar. ¿Puede estar? No hay problema. Enseguida le entregó la pulserita. Bueno, listo, ¿eh? Ya está firmado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí está. ¿Qué tal? La diere enorme. Es que afirma su hija, por favor. Pero yo no soy tu hija. Yo no sé, Cami, yo no sé. Firmá, firmá ahí, mamita, firmá ahí. Mirá, quedate tranquilo porque es normal. Él también a veces me niega. Ah, es normal. ¿Listo? ¿Lo pusiste? Sí. Gracias. Un gusto, ¿eh? Chao, igualmente. ¿Qué me da? No, la llave, el 17. La desgracia tenía. La matan, ¿eh? A ver, espera. Ah, ¿qué pasó? Eh, la luz. Mirá esto. La apago. La prendo. La apago. Es increíble. Y la prendo. Ay, me patí un poquito. ¿Y la puerta? No, la puerta no. No tengo ni idea de la puerta. Esto es la luz. ¿Podés hacer algo? Bueno, te hice un jugado de luz y es importante. Ay, me hago, me hago, por favor. Pará, 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 pará. Pará, porque yo también, ¿eh? Tanto verte a vos hacer así, así, yo también. Tengo la vejiga que está aquí flota. Hacé algo, hace algo. Bueno, pará. No sé qué puedo hacer. Tranquila, no es una cuestión de hacer, ¿eh? Hay que dejarse llevar, como el amor. Hay que sentir. ¡Abrí! Bueno, bueno, esperá. Esperá, voy a hacerlo posible. No, en serio, ya, ya, ya. Pará, pará. Tiró, tiró. ¿Viste cómo tirás? A mí también, ¿qué te pensás? Tengo así la vejiga. Pará. Bueno, debe ser este. Ay, no puedo más. No, no, dale. No, yo llegué. No, no llegué a ese mundo. No, andalo, Chari. Andalo. No llévanos, Chari. Yo voy y vos haces ahí. Ya está. Yo voy a ir a cualquier lado, pero antes de que me hagas. No, 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 te vas. No, saces nada. Pará un segundo. ¿Qué te pasa? Vas, andate. No, voy a ir. No, no voy a ir. No, sí, andate. No. No me voy a ir. No, 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 andate. Andate. No me voy a ir. Bueno, ok. No. Ok. Sontá la manía, ok. ¿Por qué? ¿Me voy? No, no te vamos. No te vamos, no te vamos, tenés razón. Tenés razón. No te vas, vos. No te vas. Vos llegaste primero. Pará, pará, pará. Ok, me rindo. Pará, pará. Está bien, soy caballero. Vos llegaste primero. Me voy yo. No. No. ¿Sí? No. Otra vez no. 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 Qué pasa acá. Acuerda. Piscina, solarium, gimnasios. Bernarda, escúchame. Pará, pará. Te costo un segundo. ¿Estás segura que le dijiste a Andrés? Está todo bien, ¿no? Primero no me digas, Bernarda. Decime, Berni. Sí, estoy segura. Se lo dijo a mi hermano. Y no, no, no tiene ningún problema. A él le encanta que yo salga y conozca el mundo y todo eso. Contame de vos. ¿Qué tal ser mago? Está bueno, ¿no? Tiene lo suyo. ¿Cómo? Que tenés lo tuyo. También. Señor Navarro. Por acá. El salón de fiestas está del otro lado. Gracias. Vamos, dale. Pero nosotros no nos vamos a casar, vamos a comer dijitos y todo eso, ¿no? No, pará, pará un poquito, pará, pará, pará. Pará porque no, no, o sea, sí, sí, pero no, ahora, o sea, más adelante, ¿entendés? No hay que quemar etapas en la vida, hay que ir de a poco. Ah, porque yo quería quemar etapas hoy, digo, esta misma noche, pírate. Escuchame, una cosita, ¿sí? ¿Vas y me traés un agüita del bar? Dale. Bueno, papito, dale. Va, voy al bar. Bueno, dale. Te llevas bien con la nena, ¿no? ¿Con qué? Ah, con tu nena. Ah, sí, claro, sí. Sí, yo con el mío también. ¿Sos casado? No, no. Separado. Eh, no sabés. No. Yo soy separada. Ah. Sí. Se gustan, me parece. ¿Te diste cuenta? Ah, puede ser, puede ser. ¿Vamos? Que siga bien, ¿eh? Chau, nos vemos. Chau, chau, chau. Vení, vení acá, vení. ¿Por dónde? Vení acá, vení un minuto, pará. ¿Qué onda con el cosito este, el pibe? ¿Y vos qué onda con la vetero, sabés? ¿Qué vetero? Nada. Bueno, yo nada, tampoco. Pero bueno, nada, vamos. ¿Qué pedo de viniste? Dale, dale. ¿Me podrías encender más? Sí, tu hermanito me hace desaparecer. ¿No? ¿Vamos a ir a las habitaciones? Por allá, mirá, dale, vamos. Vamos y dejamos el... Te apuesto que nuestra habitación está para allá. No, 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 es más, yo te juego una cosa. Mirá, te juego 20 pesos que nuestra habitación está para el otro lado. Dale, trato hecho. Bueno, pero el que pierde, paga doble. Bueno, pará. Uno, dos. Bueno, la de Puebla soy yo, pero sos vos el que se pierde. ¿Vas a comprar algo ahí a la barrita que hay? ¿Ves? Comida. Hernandita. Bueno, no me... Bueno, ¿en qué te busco? Cualquier cosa. ¿Un sango? Sí. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, 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 si te lastimás. Hacen acá. ¿Cruz? Sí. Solo otra vez estoy perdido, mi amor. Solo otra vez mi alma y mi corazón. Because I love you, love you, and I dream of you. Dream of you.